Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. La patria sigue, independencia y patria socialista, viviremos y venceremos, el sol de Venezuela nace en el esequivo, traidores nunca, y comandante jefe, buenas tardes, Alferes, viceño castellano Jorge, Alferes, jefe de la prevención de la academia militar del ejército bolivariano, como fieles herederos de las glorias de Bolívar, le damos la más cordial bienvenida a nuestra querida alma mater, cuna de la revolución bolivariana y crisol. De la formación ideológica de nuestro comandante supremo Hugo Chávez, donde se forjan hombres y mujeres dignos y útiles a la patria, comprometidos hoy más que nunca con la defensa de nuestra libertad, independencia y soberanía nacional, leales siempre, traidores nunca. Mi comandante jefe, le informo que la prevención de la academia militar del ejército bolivariano se encuentra sin novedad. Muy bien, Briseño Castellanos, ¿de dónde es? Del Trujillo, mi comandante jefe. De parte de Trujillo. Pampanito, mi comandante jefe. Pampanito, una zona bellísima. Pampanito, Pampanto, esa zona. Los trujillanos tienen la fama de ser severos, radicales, revolucionarios. Es un pueblo grandioso. Es una tierra grandiosa. El libertador la admiró muchísimo. Así que me siento muy contento hoy de estar en esta cuna de la revolución. 209 años venimos a conmemorar de la fundación de esta academia. En pleno proceso de independencia, en pleno proceso de inicio de la república, ya teníamos una academia que nuestro comandante Hugo Chávez en su bicentenario convirtió en universidad militar bolivariana. Orgullosos debemos estar de tener la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con la universidad militar del más alto nivel profesional que hoy tenemos. Feliz estoy de estos 209 años de nuestra historia grandiosa. Entendido, mi comandante jefe. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el encequivo. Leales siempre. Traidores nunca. Mi comandante jefe, permiso para retirar. Muy bien. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el encequivo. Nace en el encequivo. Leales siempre. Traidores nunca. Mi comandante jefe, buenas tardes. Buenas tardes. Le informo que por la academia militar del ejército bolivariano nos encontramos sin novedad. Muy bien. Mis saludos a todos. Bienvenido. Mucha fuerza, pues, gracias. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el encequivo. Nace en el encequivo. Leales siempre. Traidores nunca. Mi comandante jefe, permiso para retirar. Muy bien. Bueno, saludos a todos, pues. Chávez vive. La patria sigue. Todo bien. Hace acto de presencia en los espacios de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela el presidente de la República y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, para dirigir el acto con motivo de la apertura del año pedagógico 2019-2020 de la Casa de los Sueños Azules y conmemorar los 209 años de la creación de esta institución. Veíamos allí en pantalla el recibimiento con honores de acuerdo a su investidura de máxima autoridad por parte de los integrantes del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la presentación a cargo del alférez jefe de la Guarda de Prevención de la Academia Militar del Ejército Bolivariano para darle el parte y la bienvenida a estos espacios. Recordando que hoy se conmemoran 209 años de la creación de esta institución. El 3 de septiembre de 1810, específicamente por parte de la Junta Suprema de Caracas, se creó la Academia Militar para la Formación de los Defensores del Territorio Venezolano. Pero durante el bicentenario de su creación en el 2010, es decir, hace nueve años, el comandante supremo Hugo Chávez anunció la transformación de esta institución de Academia a Universidad Militar Bolivariana para elevar a un nivel máximo la formación profesional de los oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, bastión moral y dignidad de la patria. Apreciamos a través de las imágenes el intercambio y el recibimiento que le realiza el Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana al comandante jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, a estos espacios. Igualmente, en este acto va a impartir una cátedra magistral al personal de oficiales generales superiores, subalternos y cadetes que participarán en este tan importante acto donde se conmemoran 209 años de la creación de la Casa de los Sueños Azules. Veíamos allí entonces el estrechón de mano por parte del alto mando militar que le da la bienvenida al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela a estos espacios. Importante destacar que esta cátedra, esta lección que el día de hoy va a estar dirigiendo el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, tiene la finalidad de transmitirle un emotivo mensaje para fortalecer la moral, este espíritu combativo y seguir afianzando la formación del nuevo ser social militar para la defensa de la nación. Un ser militar social que pueda ser capaz de incidir, crear y transformar su contexto sociocultural basado en el pensamiento militar bolivariano. Recordando siempre que fue el comandante Chávez quien abrió las puertas de esta nueva Fuerza Armada Nacional Bolivariana, quien la moralizó y quien además giró importantes cambios como fue la incorporación de la mujer venezolana a las filas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Otro de los grandes objetivos que se logró con esa transformación de Universidad Militar Bolivariana fue la unificación de los cuatro componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Además, se realizó una ampliación de la formación con doctorados y con otros altos estudios que son de gran relevancia e importancia para seguir formando ese hombre y esa mujer que tienen la responsabilidad de preservar y defender la soberanía de la nación. Seguimos apreciando allí el estrechón de mano que le dan los integrantes del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, dándole la bienvenida a estos espacios al comandante y presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Vemos allí el desplazamiento y los honores que a continuación se le van a rendir. La Fuerza Armada Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, el comandante jefe de la Fuerza Armada de la República Bolivariana, a mi joven jefe. ¡Gracias! 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 Apreciábamos los honores que con los cuales reciben al comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, presentes en estos espacios para participar en esta apertura del año pedagógico 2019-2020 y para conmemorar los 209 años de la creación de la Universidad Militar Bolivariana. Veíamos allí el desplazamiento que realiza el jefe de Estado venezolano, acompañado por los integrantes del Estado Mayor Superior de la institución castrense. Asimismo, recordando que Venezuela cuenta con una Fuerza Armada Nacional Bolivariana cohesionada, unida, siempre dispuesta, leal a la defensa de la nación. Así lo ha demostrado en estos últimos años donde Venezuela ha sido agredida constantemente por el imperialismo norteamericano y por los países satélites, quienes en reiteradas oportunidades han ideado planes, inclusive para atacar la soberanía y para atacar la paz de nuestro país. Haciendo acto de presencia en el Teatro de la Academia Militar del Ejército Bolivariano, el señor Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En compañía, el señor almirante en jefe, Remi José Bayo Hicham. Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo parte. Señoras y señores, tengan todas y todos ustedes muy buenas tardes. El señor almirante, Eladio José Gregorio Jiménez Ratia, viceministro de Educación para la Defensa, y el señor general de División, Félix Ramón Osorio Guzmán, rector de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela y demás autoridades de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, le da la más cordial bienvenida a la elección magistral con motivo del noveno aniversario de la creación de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela y apertura del año pedagógico dos mil diecinueve dos mil veinte. Dictada por el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ciudadano Nicolás Maduro Moros. Hino Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, gloria al bravo pueblo, letra de Vicente Salia, música de Juan José Landaeta, en la voz de nuestro comandante supremo Hugo Chávez. Se invita a todos los presentes a entonar las gloriosas notas de nuestro himno nacional. Bolivar, mi padre Bolivar, lo hemos visto, Bolivar. Y un poco le pregunté en silencio, orando, aquella pregunta de Neruda, padre, eres tú, y me respondió el mismo Neruda, desde el corazón, sí, soy yo. Pero despierto cada cien años. Cuando despierto, no. le danos a nadie más. ¡Gracias! 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 ¡Bien fuerte! ¡Viva Venezuela! Tenga la onda de sentarse, por favor. La Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, donde se forgan generaciones vencedoras, nace como iniciativa hacia un modelo de doctrina militar, en el cual se garantiza la formación de un nuevo ser social militar, capaz de incidir, crear y transformar su concepto sociocultural. Consolidar el pensamiento militar venezolano, la unión cívico-militar, y estar sustentados en el principio constitucional de la corresponsabilidad. Presentación del ponente, cohesión general de división, Félix Ramón Osorio Guzmán, rector de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Muy buenas tardes. Distinguidos invitados e invitadas a la elección magistral, que se dictará con diversos motivos. Por una parte, damos inicio al año pedagógico-militar 2019-2020. También estamos rindiendo homenaje a la Casa de los Sueños Azules, nuestra Academia Militar del Ejército Bolivariano, que cumple 209 años de su creación. Y desde esa semilla, desde ese bivac, hoy celebramos también la excelencia educativa militar, con el noveno aniversario de nuestra Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Hace nueve años, tal día como hoy, nuestro Comandante Supremo, Hugo Chávez, firmaba el decreto de creación de la Universidad Militar. Y con dicha acta de nacimiento, se iniciaba el sueño de la consolidación de la unidad de nuestra Fuerza Armada, a través de la educación. Hoy, podemos dar cumplimiento de orden a su creador. La materialización de este sueño, es presentar en este histórico teatro, con orgullo, satisfacción, a 12 Academias Militares, en unión perfecta y monolítica, y a 18 institutos de posgrados que integran nuestra alma mater. En esta casa de estudio, hacen vida entre estudiantes, personal docente, obrero y administrativo, alrededor de 15 mil personas. 15 mil patriotas, que están dispuestos a dar la vida, si fuera necesario, y forjar las futuras generaciones. Forjando generaciones vencedoras, a través del tiempo transcurrido, nos hemos consolidado sobre un modelo educativo holístico, socio-humanista, y geohistórico, fundamentado en la esencia de las artes militares, con profundo espíritu bolivariano y antiimperialista, siendo promotores de la paz, a la vez que con profundo conocimiento de la defensa integral. Nos sentimos sumamente orgullosos de contar en esta oportunidad con la presencia de la máxima autoridad de nuestro país. Y más que ser el primer magistrado, es el primer alumno, el primer profesor, el primer trabajador, y el mejor amigo de la universidad militar. Así lo sentimos, y su presencia hoy, en esta actividad, ratifica el compromiso que usted, como líder de la nación, tiene con sus soldados y sus soldadas. Gracias, mi comandante, por sacrificar un espacio de su complicada agenda, y dedicarnos, parte de su valioso tiempo, a ilustrarnos, y señalarnos el camino a la victoria. Sin más preámbulo, muy respetuosamente, mi comandante en jefe, lo invito a dirigirse a nuestra comunidad universitaria, en este teatro, convertido hoy, en el paraninfo, para la defensa integral, de la nación. Un fuerte aplauso, por favor, para mi comandante en jefe. Bienvenidos y bienvenidas, a continuación, una transmisión conjunta, de radio y televisión, por su derecho a recibir información veraz. Churio, jefe del estado mayor, de la comandante en jefe, rector, de la universidad, bolivariana, general, general feliz Osorio, y de mal personal, directivo, y académico, de la universidad, militar bolivariana, estudiantes, profesores, compañeros del estado mayor superior, presentes, señores oficiales, señoras oficiales, cadetes, de nuestra muy querida y respetada Universidad Militar Bolivariana. hoy, estamos conmemorando con mucho orgullo, los 209 años, en que en el fragor de la lucha independentista, en el año 1810, se fundara en Venezuela, lo que, en términos prácticos, fue la academia militar, del ejército, en proceso de fundación. hay que ver, 209 años después, y lo grandioso del pensamiento, y de las aspiraciones, que tenían, nuestros futuros libertadores, 1810, 1810, 1810, 1810, 1810, de ese 3 de septiembre, un jueves santo, el 19 de abril, Caracas había dado el grito, por el cual, ha sido admirada, al pasar del tiempo, seguir el ejemplo, que Caracas dio, dice nuestro himno nacional. Aquel 19 de abril, de 1810, los zambos, los pardos, los mestizos, los blancos criollos, el pueblo de Aprié, en la Plaza Mayor de Caracas, hoy Plaza Bolívar, se rebelaron, contra la Capitanía General, de los españoles, que gobernaba, las provincias, de Venezuela. Venezuela. El 19 de abril, fue, un producto histórico, de un proceso, que venía, germinando, a lo largo de los años, y que tuvo, como precursores, a grandes hombres, de aquel tiempo histórico, igual, España, Simón Rodríguez. El 19 de abril, de 1810, expresó, una fuerza, de rebeldía, una búsqueda, de libertad, unas ganas, de hacer, y de ser propio, que significó, el fin, del último gobierno, imperial español, en tierras, de las provincias, unidas de Venezuela, antes colonia, antes Capitanía General, del Imperio Español. El 19 de abril, comenzó, un proceso, de definición, de lo que después, fue un camino, de búsqueda, de la independencia. Se batían, en los centros, de debate, público, las posiciones, sobre lo que debería ser, el destino, de estas tierras, rebeldes. Había, quienes en un principio, consideraban, que no se podía romper, con la corona española. e impusieron, su posición, en la conformación, del primer gobierno, autónomo, que tuvo, Venezuela, en 300 años, de colonia, en la conformación, de la junta, de conservación, de los derechos, del rey de España, en Venezuela. Que precisamente, fue el primer gobierno, autónomo, pero que, delineaba, y limitaba, sus funciones, en defender, los intereses, del rey de España, hasta que fuera, nuevamente, repuesto, en su cargo, como rey. Y estaban, subterráneos, con una fuerza, definitoria, telúrica, las corrientes, rebeldes, anticolonialistas, independentistas, que pugnaban, desde las calles, de Caracas, y desde las calles, de las más importantes ciudades, de lo que, eran las provincias, unidas de Venezuela, pugnaban, por el desprendimiento, definitiva, de la dependencia, y el yugo español, y la definición, de un camino, propio, autónomo, la fundación, de una república. Aquellos meses, de abril, mayo, junio, julio, agosto, aquellos meses, de aquel año, mil ochocientos diez, y luego, el año, mil ochocientos once, fueron intensos, en el debate, fueron apasionados, en el surgimiento, de una corriente, definitiva, que convertía, aquella rebeldía, frente al yugo español, en fuerza independentista, y antiimperialista. Es en ese marco, que esa generación, luminosa, de fundadores, de la patria, son capaces, de visualizar, la necesidad, de construir, un ejército, y son capaces, de definir, desde el primer paso, desde el primer día, la necesidad, de contar, con una academia, que formara, profesionalmente, que formara, integralmente, que formara, militarmente, a los futuros, oficiales, que estarían, al frente, de ese ejército. Es muy importante, saber, que lo que, conmemoramos hoy, precisamente, tiene que ver, con la fundación, de la academia, de matemáticas, la primera academia, militar, del ejército, venezolano, que es un legado, directo, de las fuerzas, independentistas, que entonces, pugnaban, por la fundación, de la república, y por la fundación, de la patria. formación, ejército, república, república, ejército, formación. Son categorías, fundamentales, que están, desde la génesis, desde la raíz, más genuina, más profunda, más decisiva, de la vida, de nuestras fuerzas militares, hablando históricamente. Nuestra república, nació, en medio de esa pugna, histórica, y los pasos, que se dieron, para fundar, esta academia militar, fueron los pasos, que fueron conformando, la preparación, ideológica, física, doctrinaria, de los que después, en mil ochocientos once, fue la fundación, del ejército, republicano, venezolano. Nosotros, en nuestra génesis, orgullosos, tenemos que decirlo, tenemos, una combinación, de factores, fundamentales, que, han marcado, el rumbo, asertivo, el rumbo, virtuoso, en los momentos, descoyantes, en nuestra historia. Y uno de los momentos, más descoyantes, importantes, en nuestra historia, fue el nacimiento, propio, de nuestra república. Y podemos decir, los venezolanos, y las venezolanas, que la república, nació, parió, y se encontró, con la historia, de la mano, del nacimiento, del ejército libertador. La república, en Venezuela, nació, de la mano, de las bayonetas, de las lanzas, de las espadas, libertadoras, de los soldados. Que en mil ochocientos diez, mil ochocientos once, y a lo largo, de esas décadas, llevaron adelante, el proyecto histórico. Fue una república en armas. Fue una república, hecho ejército. Fue un pueblo, hecho ejército. porque si fue dura la pugna, entre los defensores, de Fernando VII, y los que decían, que no se podía pasar, los límites, de una junta conservadora, de los derechos, de Fernando VII, y los que decían, que había que avanzar, hacia la independencia, definitiva, Bolívar, y Miranda, al frente de ellos, si fue dura esa pugna, también fue dura, y parturienta, las decisiones, que llevaron, frente a las amenazas, y las agresiones imperiales, para reconquistar, el territorio de Venezuela, fue complejo, el proceso, para definir, la creación de un ejército, la preparación, de los soldados, la definición, de los mandos, y luego, el despliegue, de las fuerzas, para enfrentar, al muy poderoso, muy armado, y muy profesional, ejército imperial español, hoy, podemos verlo, todo fácil, o relativamente fácil, al estudiar la historia, pero hay que imaginarse, el tiempo histórico, y los hombres, y las mujeres, de carne y hueso, rompiendo paradigmas, rompiendo barreras, abriendo caminos, hacia el futuro, a veces incierto, a veces futuro incierto, pero inevitable, porque el camino independiente, soberano, de nuestra tierra, podía verse, como un camino incierto, y algunos preferían, la oscuridad, y la tranquilidad, de las tinieblas, de la dominación española, imperial, pudiera verse incierto, pero al cambio, de los tiempos, al cambio, de las épocas históricas, hoy lo vemos muy fácil, pero en el momento histórico, era una osadía, sin lugar a dudas, una audacia mayor, ver el camino, propio, de una nueva república, nacida, de las antiguas cadenas, de trescientos años, de nominación colonial, e imperial, y fue dura la pugna, compleja, las decisiones, para formar un ejército, para conformar, sus recursos, para conseguir, su logística, sus armas, con oficiales, con oficiales, bisoños, con soldados, apenas, conocedores, de las labranzas, del campo, y lanzarlo, enfrentar, el superpoderoso, ejército español, que había sometido, por la fuerza, a toda América, durante, tres siglos continuos, y esto lo digo, para magnificar, como debemos, la sabiduría, la inteligencia, la valentía, el patriotismo, y la capacidad, de la generación, de libertadores, y libertadoras, que supo afrontar, los retos, que la historia, le presentó, y que no titubearon, no vacilaron, bajo ninguno, de esos retos, por muy difíciles, o complejos, que fueron, todo eso, sin lugar a duda, todas las batallas, tienen una influencia, decisiva, en la formación, del carácter histórico, de nuestro pueblo, si viéramos, un poco más atrás, pudiéramos, observar, como, nuestros pueblos, caribes, fueron capaces, de resistir, más de 100 años, los primeros embates, de la conquista, y la colonización, de nuestras tierras, y como dejaron, sus nombres, en los anales, también de la historia, nuestros grandes caciques, Huaycaipuro, Huaycamacuto, Nayuatá, Mara, Terepáima, los grandes caciques, de este gran territorio, suramericano, si vemos también, en ese, tiempo histórico, de 300 años, tenemos que reflejar, a quienes nos dieron, esta fuerza, este color de piel, moreno, a nuestros abuelos, venidos del África, Venezuela, tiene, un largo, historial, de resistencia, afro, que llevó, a varias generaciones, a fundar, comunidades, de hombres libres, de mujeres libres, hay que verle, la cara, a la resistencia, inmensa, del negro, grandezote, en todas las zonas, de lo que hoy es, de Aracuy y Lara, a su erechurio, nos sentimos, orgullosos, de esa resistencia, afro, venezolana, y la asumimos, como propia, como nuestra, y todos esos elementos, conforman, algo muy importante, señores oficiales, señoras, oficiales, cadetes, soldados, soldados, aquí tenemos, presentes, 25 oficiales, generales, y almirantes, 119 oficiales, superiores, 188 oficiales, subalternos, 1050 cadetes, 47 tropas, profesionales, 38 docentes, y 36 invitados, especiales, y es un elemento, que quiero, hoy poner, sobre manifiesto, en esta, conversación, en esta clase, magistral, en esta reunión, de trabajo, en este importante, encuentro, ideológico, educativo, cultural, patriótico, y revolucionario, las luchas, de resistencia, las luchas, de rebeldía, que fueron, marcando, la agenda, antiimperialista, de nuestra historia, la agenda, anticolonialista, de nuestra historia, la agenda, de igualdad, y de justicia, y libertad, de nuestra historia, también, marcaron, el carácter, valiente, rebelde, decisivo, que tiene nuestro pueblo, si alguien quiere preguntarse, de donde viene, tanta fuerza moral, del pueblo de Venezuela, para enfrentar, los embates, del imperio estadounidense, el imperio más poderoso, que jamás se haya conocido, en la historia, yo les puedo decir, nuestra fuerza viene, de Huaycaipuro, del negro Andresote, del negro primero, de Bolívar, de Miranda, nuestra fuerza viene, de la rebeldía, de la resistencia, y de la lucha, de la historia. De esta patria, hecha de sangre, de fuego, de lágrimas, y de mucha lucha. Así que, señor general, Feliz Osorio, celebrar, 209 años, de nuestra academia militar, es traer al presente, la fuerza moral, de nuestra historia, hay que ver ese carácter, previsivo, de nuestros libertadores, cuando fundaron, esa academia. Y hay que siempre ubicarse, en el momento de la historia, las pugnas históricas, los debates, no podemos analizar, la historia jamás en frío, con el frío, de las páginas, que pasan de un libro, tenemos que analizarlo, en el candor, en el calor, de las definiciones, ser o no ser, diría, Shakespeare, ¿cuántas veces, en la vida, nos toca, definirnos, ser, o no ser, y la generación, de libertadores, nadando, contra la corriente, decidió, ser, nadando, contra la corriente, porque hay que recordar, que eran 300 años, de dominio, que se estaban empezando, a romper, hay que recordar, que todos los lazos, de dominación, de sometimiento, religioso, ideológico, político, militar, cultural, estaban intactos, apenas el 19 de abril, la vida, ha habido un grito, de libertad, y luego, una generación, pugnás, de la sociedad patriótica, logró, en la constituyente, de 1811, impulsar, la primera constitución, republicana, de todo el continente, americano, pero las ideas, de independencia, de soberanía, de igualdad, y de libertad, habían sido, proscritas, y eran minoría, en el seno, de aquella sociedad, que estudiara a fondo, la historia, eran minoría, las grandes mayorías, eran apáticas, o estaban sometidos, a los chantajes religiosos, de que el rey de España, era representante, de Dios en la tierra, así que fue, un proceso, de ruptura, muy profunda, de los paradigmas, y de las formas ideológicas, de dominación, que se impusieron, y se enraizaron en Venezuela, durante tres siglos, seguidos, y la academia nació, como un centro de saber, como un centro de luces, esa es la historia, que hoy estamos reivindicando, hace nueve años, acompañamos, a nuestro comandante infinito, a nuestro comandante supremo, Hugo Rafael Chávez Fría, a esta misma academia militar, lo recuerdo, como que fuera ahorita, nuestro comandante, Hugo Chávez, que fue el artífice, de la resurrección, bolivariana, de la resurrección, de Bolívar, y nuestra historia, nuestro comandante, Hugo Chávez, que fue el artífice, de convertir, la historia, en fuerza, material, de transformación, del presente, y en fuerza, de garantía, y coherencia, de los ideales, hacia el futuro, nuestro comandante, Chávez, en homenaje, a toda esa, epopeya histórica, en el bicentenario, exactamente, que se conmemoraba, en el dos mil diez, decidió, fundar, y darle rango, de universidad, a todo el complejo, de sistema educativo, de academia, de la fuerza armada, nacional bolivariana, y hace nueve años, nació, desde esta misma academia, en homenaje, al bicentenario, la universidad, militar, bolivariana, de Venezuela, que hoy cumple, nueve años, entregando, todos los días, su capacidad, su calidad, y además, reivindicando, la historia, reivindicando, la fuerza de la historia, la universidad militar bolivariana, de Venezuela, ha logrado, constituirse, en una, en un poderoso, sistema, universitario, de formación, profesional, ideológica, de los hombres, y las mujeres, de estado, que conducen, a nuestra fuerza, armada nacional, bolivariana, no solamente, la universidad militar, bolivariana, de Venezuela, dirige, conduce, la formación, la forja, de nuestros cadetes, en las academias militares, y forma, la nueva generación, de oficiales, bajo programas, muy exigentes, en todos los aspectos, de la formación, socio-humanitaria, geo-histórica, que ya nos refería, el general, Félix Osorio, sino que tiene, un sistema, de formación, de investigación, único, único, en las fuerzas militares, de América Latina, del Caribe, y creo que del mundo, hemos logrado, en esta etapa, de nueva independencia, de nueva rebeldía, de camino propio, como nación, hemos logrado, queridos compañeros, queridas compañeras, construir, un sistema, universitario, del más alto nivel, de excelencia, y calidad, mundial, así lo creo, nuestra universidad, militar, bolivariana, tiene el más alto nivel, de calidad, pedagógica, científica, y profesional, de este mundo entero, y es orgullo, de la fuerza, armada nacional, bolivariana, sin lugar a duda, y así debemos reconocerlo, y así debemos mantenerlo, así debemos reconocerlo, y así debemos mantenerlo, el ministro, general en jefe, Vladimir Padrino, junto al comandante general, del ejército, mayor general Rodríguez Cabello, están en Nicaragua, ayer y hoy, participando, de la celebración, del aniversario, de nuestros hermanos, del ejército, de Nicaragua, del ejército popular, sardinista, tuvieron un encuentro, con el presidente, Daniel Ortega, la vicepresidenta, nuestra compañera, y están participando, en varios eventos, reuniones, talleres, de cooperación, entre ambas fuerzas militares, Nicaragua, Venezuela, por eso no está presente hoy, pero transmita al Estado Mayor Superior, al migrante en jefe, Ramiño Ceballos, mi reconocimiento, por este, tremendo logro, de estos nueve años, y cuando uno ve los logros, académicos, cuando uno ve los logros, morales, en la formación de los valores, cuando uno ve los logros, de conocimiento, los logros profesionales, el crecimiento, la elevación, el ascenso, integral, de nuestros oficiales, en la doctrina de Bolívar, en el legado de nuestro comandante Chávez, cuando uno ve la coherencia, y la capacidad, uno dice, este es el camino, este es el camino, del fortalecimiento, de la expansión, de una fuerza armada nacional bolivariana, eminentemente profesional, eminentemente antiimperialista, eminentemente revolucionaria, profundamente bolivariana, y hoy más que nunca, profundamente chavista, una revolución militar, inició nuestro comandante Chávez, una revolución militar, Bolivariana, nos dejó como legado, y una revolución militar, en la que debemos profundizar nosotros, señores y señoras, compañeros y compañeras oficiales, una revolución militar, una revolución militar, una revolución militar de los valores morales, una revolución militar de las luces y el conocimiento, una revolución militar del patriotismo, del coraje y la rebeldía, y la universidad militar bolivariana, va por buen camino, y yo creo, querido compañero, que la universidad militar bolivariana, al lado del comando estratégico operacional, profundamente unidos e imbricados, deben ser los artífices, de los pasos de la revolución militar, moral, ideológica, que debemos profundizar, en los meses y en los años que están por venir, porque que guía nuestra revolución militar, lo guía en primer lugar la doctrina bolivariana, hecha a la imagen y semejanza de nuestra nacionalidad, que es una fuerza militar sin doctrina, que es una fuerza militar con doctrina extranjera, una fuerza de ocupación, que es una fuerza militar con doctrina oligárquica, una fuerza de dominación a su propio pueblo, y que es una fuerza militar con una doctrina liberadora, antiimperialista, nacida de nuestros próceres, nacionalista y bolivariana, una fuerza armada para proteger, para amar, para liberar, y para defender a la patria, como la fuerza armada nacional bolivariana que tenemos, eso es lo que somos, y debemos nosotros concatenar profundamente, los esfuerzos académicos, pedagógicos, educativos, en el aula, y en el terreno, recientemente los visité, en el PAO, ¿qué mes fue? 30 días estuvieron en el PAO, ¿qué estuvieron haciendo en el PAO? Yo quisiera recordar, dado que estamos en cadena nacional y radio y televisión, quisiera que el rector de la Universidad Militar Bolivariana, por favor un micrófono, nos recordara, ¿qué estuvieron haciendo en el PAO? ¿y cómo se combina? De manera magistral, la teoría, el conocimiento, el estudio, del aula, de la academia, con la práctica, más sacrificada, disciplinada, y exigente, en el campo de acción, por favor vamos a recordárselo, al pueblo de Venezuela, sí, mi comandante en jefe, la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, se desplegó, en el PAO, por 30 días, allá estuvimos presentes, las 12 academias, 4 mil cadetes, más mil oficiales, y personal de apoyo, desplegados en entrenamiento, bien importante, fueron 5 fases, pero ahí, mi comandante, pusimos en práctica, el método táctico, de resistencia revolucionaria, un método creado aquí, en la Universidad Militar, fuera de la doctrina, gringa, que mucho tiempo, dominó aquí, en la Cuarta República, nuestra Fuerza Armada, ahí nosotros, saltamos, del combate individual, al combate colectivo, una unión, de todos nuestros componentes, monolíticamente unidos, los cuatro componentes, con nuestro método táctico, de resistencia revolucionaria, todo bajo el concepto, estratégico operacional, y aplicando, todo lo que tiene que ver, con la defensa integral, integral de la patria, mi comandante jefe. Excelente, muy bien, ahí estuvimos compartiendo, y pudimos ver, en el terreno, el esfuerzo, de nuestros oficiales, para, adiestrar, enseñar, desde el corazón, desde la pasión, revolucionaria, a estos jóvenes, algunos ya, en vías de convertirse tenientes, y graduarse como oficiales, y otros, muy jovencitos, y jovencitos, cargando todo, el sistema de armas, pasando, todo el proceso, sacrificado, exigente, ahí nos encontramos, unas muchachas, de 19 años, con la moral, por el cielo, tenían 20 días, prácticamente, sin dormir, durmiendo, un pedacito, en la noche, y, llevando adelante, el conocimiento, a profundidad, y a detalle, del método táctico, de resistencia, revolucionaria, ¿y dónde nació, el método táctico, de resistencia, revolucionaria? ¿quién lo creó? ¿quién lo sistematizó? ¿quién lo escribió, para los libros y manuales? ¿y quién lo está enseñando? la universidad militar, bolivariana, de Venezuela. pudiéramos decir, es uno de sus logros, uno de sus productos históricos, yo me lo he estudiado, a profundidad, el general, Félix Osorio, me regaló, ese día, allí, en el Pau, un libraco, contentivo, de todos los componentes, y elementos, me siento muy orgulloso, de eso, y muy feliz, de que así sea, de que la doctrina militar, de nuestro país, la concepción estratégica, de defensa, y los métodos de combate, sean, Made in Venezuela, sean, venezolanito, venezolanito, y no vengan, escritos en manuales, en inglés, desde el imperio del norte, son nuestros, nuestros, nacionales, nacionales, tremendo logro, donde esté nuestro comandante Chávez, donde esté su espíritu inmortal, debe estar feliz, de que él sembró, esta nueva fuerza armada nacional, bolivariana, de que Chávez es el responsable, de esta nueva moral, de esta nueva doctrina, de este nuevo concepto estratégico, de esta nueva realidad, y lo pongo como ejemplo, porque la universidad militar bolivariana, ahora es que tiene que aportarle, y por eso creo, que la agenda, operativa, la agenda estratégica, de conformación de fuerza, de despliegue de fuerza, del sistema de armas, la agenda permanente, que actualizamos en los ejercicios militares, durante los meses del año, tiene que estar, almirante en jefe, Remigio Ceballos, conectada, minuto a minuto, con la agenda, y la capacidad formativa, de la universidad militar, bolivariana de Venezuela, señor general, Félix Osorio, por favor. Y tenemos que plantearnos, pensar en grande, yo siempre creo, que todo oficial, todo soldado, desde el recluta más recluta, que acaba de ingresar hoy, todo oficial, todo soldado, del ejército bolivariano, de la armada bolivariana, de la aviación militar bolivariana, de la guardia nacional bolivariana, todo miliciano, miliciana, de la milicia nacional bolivariana, todos, señor general Osorio, todos, tienen que estar, articulados, al sistema de formación, al sistema de preparación, de entrenamiento, de entrenamiento, permanente, dirigido por el CEO, a través de los mecanismos, académicos, pedagógicos, comunicacionales, de la universidad militar bolivariana, todo es una orden, que debemos, implementar de inmediato, debe ser obligación, de cada oficial, estar articulado, a todos los cursos, talleres, conferencias, a todas las ventanas, de oportunidad, para la formación histórica, para la formación técnica, para la formación estratégica, doctrinaria, conceptual, operativa, la universidad militar, bolivariana de Venezuela, es nuestro mayor instrumento, de cohesión, espiritual, moral, ideológica, y profesional, de nuestra, muy amada, y poderosa fuerza armada, nacional bolivariana, es el mayor instrumento, que hayamos podido construir, a lo largo de estos nueve años, de gesta, de forja, chavista, y bolivariana, tomaba algunas notas, preparándome, para esta clase magistral, leyendo algunos documentos, y precisamente, encontraba como elemento central, la necesidad de, elevar, expandir, el papel, de la universidad militar bolivariana, reformatear, para cumplir una función superior, con la experiencia que se tiene, con el conocimiento que se tiene, con la capacidad que se tiene, afortunadamente, ya nuestros oficiales, no necesitan, ni necesitarán, ir, a ninguna escuela militar, de los Estados Unidos, para aprender, nada, porque todo lo que tienen que saber, y aprender, lo aprenden mejor, y de manera muy superior, en la universidad militar, bolivariana de Venezuela, en las academias militares, de Venezuela, hemos roto, los lazos de dependencia, con el ejército imperial, de Estados Unidos, y no deben volver, más nunca, les podemos enseñar, nosotros a ellos, como liberarse, del yugo, de la élite oligárquica, que gobierna Washington, y que hace guerras, en el mundo, bombardea, pueblos del mundo, y que pretende, conquistar, como un super imperio, y gobernar, todos los planetos, todos los, países del planeta, todos los continentes, una visión, imperial, un buen debate, pudiéramos dar, y elegir, así pudiéramos elegir, a cualquier oficial, masculino o femenino, a cualquiera, a cualquiera de ustedes, 20 de ustedes, y mandarlos, para el comando sur, a un debate, cara a cara, con los oficiales, del comando sur, esa misión, la pudiera encabezar, nuestro, almirante en jefe, Remigio Ceballos, para que se viera, cara a cara, con Cryfeller, saben ustedes, quién es Cryfeller, el comandante militar, del comando sur, que dice, que ellos tienen planes, para tomar a Venezuela, cuando quieran, como que Venezuela, no tuviera quien le doliera, quien la amara, uno ve hablando, a un oficial, como Cryfeller, y no está hablando, un oficial, está hablando, una especie, de procónsul, saben ustedes, que era un procónsul, en la época romana, del imperio romano, hablan, con ínfulas, de gobernantes mundiales, y él habla, con ínfulas, de que gobierna, América Latina, y el Caribe, porque es el comandante, del comando sur, Cryfeller, baja los humos, Cryfeller, te encontrarás, un hueso duro, de roer, y es la unión, cívico militar, del pueblo, Venezuela, que le dice, a Cryfeller, y al imperio norteamericano, no han podido, ni podrán, a Venezuela, se respeta, Venezuela, se respeta, somos un país, de paz, y queremos, paz con soberanía, paz con soberanía, paz con soberanía, es lo que queremos, es una vieja pugna, que viene del siglo XIX, entre el monroísmo, de James Monroe, y el bolivaranismo, de nuestro padre, libertador Simón Bolívar, aquel monroísmo, que pretendió, imponer aquella consigna, y que la impuso, durante todo el siglo XIX, y al siglo XX, y que pretenden, volver a retomar, América para los americanos, ustedes han estudiado, la doctrina de James Monroe, que estudiarla, yo lo dije en otro acto, ¿quién es James Monroe? ¿cuál era su doctrina, y cómo la aplicaron, durante dos siglos, a Trocha y Mocha, invadieron, derrocaron gobiernos, mataron presidentes, masacraron pueblos, desaparecieron miles de personas, en Chile, Uruguay, Argentina, Guatemala, etcétera, etcétera, invadieron pueblos hermanos, República Dominicana, Panamá, Granada, Nicaragua, entre otros, ocuparon militarmente, y sometieron, durante casi dos siglos, a nuestro hermano, pueblo de Colombia, 300 mil, desaparecidos, producto, de la guerra, de 70 años, en Colombia, Colombia, el amor, de nuestro libertador, la creación, de nuestro libertador, y de nuestros libertadores, Colombia, nuestra amada hermana, martirizada, torturada, Bolívar, o Monroe, tomemos partido, la patria, o el imperio, tomemos partido, señores oficiales, nuestra Venezuela amada, o la colonia gringa, que ellos pretenden imponernos, no hay media extinta, no es tiempo de media extinta, no es tiempo de vacilación, no es tiempo de traición, es tiempo de definiciones, es tiempo de caminar, por el único rumbo que tenemos, la independencia, la soberanía, la defensa, de nuestra amada Venezuela, la defensa, de nuestra amada Venezuela, que nadie se confunda, que nadie se deje confundir, yo propondría, a la Universidad Militar Bolivariana, hacer un concurso, a propósito, de la recolección, de las firmas, no more Trump, hoy estamos llegando, hoy llegamos, a nueve millones, de firmas, del pueblo de Venezuela, diciendo, no al imperialismo, no al bloqueo, sí a la paz, no more Trump, nueve millones, vamos rumbo, a diez millones o más, la voluntad soberana, del pueblo, expresado allí, a propósito, de esta jornada, señor almirante, transmítale, al general en jefe, general en jefe, sobre Churio, desde la comandancia en jefe, vamos a estar, al frente de este esfuerzo, vamos a hacer un concurso, escrito, puede ser individual, o colectivo, en todas las unidades militares, del ejército, la armada, todas las naves, bases navales, avillación, todas las bases aéreas, la guardia nacional, en todos los destacamentos, en la milicia nacional, vamos a organizarlo, espero una propuesta, en 48 horas, un concurso, sobre, bolivaranismo, versus monroísmo, utilizando todos los métodos, que tenemos, desde la fuerza armada, nacional bolivariana, cada uno de ustedes, señores oficiales, por escrito, máximo, cinco cuartillas, no se trata, de escribir, un, una tesis, en toda su magnitud, se trata, de provocar, una reflexión, colectiva, una investigación, colectiva, y una afirmación, colectiva, e individual, de los valores, de Bolívar, y de nuestra patria, en esta inmensa lucha, que tenemos, contra el imperialismo, norteamericano, y la doctrina Monroe, que ellos han sacado, como estandarte, para agredir a Venezuela, y para tratar, de recolonizar, a toda América Latina, y el Caribe, es una afirmación, de la lealtad, en el pensamiento, en los valores, en la investigación, en el discurso, en la palabra, pensada, escrita, hablada, cuando decimos, leales siempre, traidores nunca, decimos, Bolívar siempre, imperio nunca, Bolívar siempre, oligarquía colombiana, nunca, decimos, Chávez siempre, traición nunca, así que yo, dejo esta tarea hoy, y quiero ver los resultados, y además, Ministro Jorge Rodríguez, Ministro de Comunicación, vamos a diseñar, ustedes han visto, la campaña que lanzamos, Venezuela Challenger, Challenger, es un reto, ¿no? Se nos ocurrió lanzar, la canción Venezuela, hicimos una prueba, en la estación, Plaza Venezuela, del metro de Caracas, escondimos varios músicos, y ustedes vieron, lo maravilloso, el resultado, a flor de piel, el amor, y el patriotismo, por nuestro país, apareció, un trompetista, luego apareció, una cantante, cuando se dieron cuenta, toda la estación, full de gente, estaba cantando, con lágrimas, en los ojos, esa canción, que es como un tercer himno, para nosotros ya, popularizada, por nuestro comandante, Hugo Chávez, cantada siempre por él, y luego, de todas partes, de Venezuela, y del mundo, la gente, grabó, niños, grabaron, adultos, orquestas, grupos, personas, todo el mundo, se sintió involucrado, y ha sido un fenómeno, todo el mundo, civiles, militares, cantando, grabando, y compartiendo, maravillosamente, por las redes sociales, su producto, yo digo, yo abro este concurso, y me atrevo a más, aquí está el señor canciller, compañero Jorge Reaza, y está, el ministro, el joven ministro, de educación universitaria, compañero César Trompis, levántate para que te vean, compañero César Trompis, rector de la Universidad Bolivariana, de Venezuela también, está nuestro mayor general, Angiolillo, rector de la Universidad Nacional, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, yo diría más, vamos a unir, la Universidad Militar Bolivariana, de Venezuela, vamos a unir, el mundo militar, académico, de máximo nivel, con el mundo universitario, y vamos a hacer un concurso público, Venezuela Challenge, parte 2, sobre, la pugna histórica, la batalla histórica, entre el bolivaranismo, y el monroísmo, para ver quién gana, para ver qué dicen ustedes, si están con Bolívar, o están con Morro, si están con Venezuela, o están con Donald Trump, que cada quien se defina, pues, y cada quien, haga sus aportes, teóricos, ideológicos, políticos, culturales, doctrinarios, para que ustedes vean, el enriquecimiento, inmenso, que va a tener, este debate, que debemos ganar, de las ideas, del siglo XXI, porque el siglo XXI, no va a ser, ni puede ser, el siglo, del regreso, del monroísmo, y del viejo colonialismo, el siglo XXI, tiene que ser, nuestro siglo, el siglo, de la libertad, de la independencia, de la unión, de América Latina, y del Caribe, y nuestra, definitiva, y verdadera, emancipación, otra tarea, que sé que la cumplen, pero creo que tiene que ser, conjunta, hay que aprender, a trabajar, en agenda conjunta, porque todos los planes, estratégicos, tácticos, operacionales, de la comandancia, estratégica, operacional, de la fuerza armada, nacional bolivariana, se tienen que traducir, en cursos, en talleres, en seminarios, en conferencias, en manuales, y la universidad, militar, tiene que ser, el instrumento, para, la multiplicación, del conocimiento, nosotros, Venezuela, estamos, siendo víctimas, de una guerra, multiforme, de carácter, no convencional, en los institutos militares, se imparte, distintas formas, de, acceder al conocimiento, sobre qué significa, una guerra multiforme, de carácter, no convencional, ¿cuál es el modelo, las fases, de su aplicación, en Venezuela? ¿Y cómo hemos ido logrando, por fases, neutralizar, y derrotar, esta guerra multiforme, de carácter, no convencional? la guerra económica, que desde el año 2014, ha resiado, y ahora con el bloqueo, y las últimas medidas, criminales, de agresión económica, y financiera, contra el país, la guerra psicológica, y mediática, para desmoralizar, dividir, y confundir, al pueblo venezolano, y destruir las instituciones, la guerra contra los servicios públicos, y los ataques, que ha habido, sobre todo este último año, contra los servicios públicos, y en particular, contra el servicio eléctrico, comprobado, y demostrado internacionalmente, la guerra contra, la fuerza armada nacional, bolivariana, para dividirla, para debilitarla, para enfrentarla, entre sí mismo, y para ponerla a servicio, de la oligarquía colombiana, que se ha estrellado, contra el muro sólido, de moral, combatiente, de nuestros oficiales, una guerra multiforme, multidimensional, de carácter no convencional, no es la guerra militar, tradicional, convencional, donde yo te declaro la guerra, tú me declaras la guerra, y movemos fuerzas armadas, y nos caemos a plomo, es una guerra subterránea, es una guerra, que tiene como objetivo, no sólo, acabar, con el presidente, de la república, como objetivo declarado, de todos los enemigos, de Venezuela, no sólo derrocar, al presidente, constitucional, no, tiene un objetivo mayor, es desmembrar, y destruir el Estado, y la sociedad venezolana, esa es la verdad, desmembrar el Estado, desmembrar, la sociedad, para que fuerzas exógenas, extranjeras, entren a controlar, las riquezas nacionales, entren a controlar, los factores políticos, de poder, y ustedes tienen que verlo, la manera ruin, nunca antes vista, en 500 años de historia, como la llamada oposición, la derecha venezolana, se comporta, frente a los designos de Washington, nunca, nunca jamás, en la historia de Venezuela, había habido una clase política, tan rastrera, tan ruin, que entregó su alma, su voluntad, al imperio estadounidense, son manejados, como títeres, y no sirven al país, sirven al plan, imperialista, para dominar, esclavizar, y controlar nuestro país, son una quinta columna, dentro de la sociedad venezolana, muy lamentable, así que es importante, muy importante, muy, muy importante, por la gran misión, de la fuerza armada nacional, bolivariana, que es la defensa, de la integridad territorial, del estado venezolano, de la sociedad venezolana, y la garantía, de la paz, con soberanía, para el cumplimiento, de la gran misión, que tiene la fuerza armada, nacional bolivariana, por la constitución, y para el cumplimiento, de la gran misión, que la historia, ha entregado a nuestras fuerzas militares, de preservar la república, de defender la república, es muy importante, que la universidad militar bolivariana, y todos nuestros militares, estudien a fondo, y conezcan a fondo, las modalidades, las formas, de la guerra, multiforme, multidimensional, de carácter no convencional, que se ha aplicado, y se está aplicando, contra Venezuela, es una tarea, que yo dejo, es una tarea, que nos debe llevar, a determinar, muy bien los planes, los planes, para la defensa nacional, los planes, para la seguridad interna, los planes, para la preservación, de la integridad territorial, y de la paz, los planes, que se convierten, en órdenes de operaciones diarias, de cada unidad militar, de cada base militar, de cada destacamento, y para eso, debemos tener actualizado, permanentemente, la visión, siempre nosotros, hacemos ejercicio, para adelantarnos, ejercicio colectivo, cívico-militares, para en el análisis, ubicar, y adelantarnos, sobre, como es, deber, de un gobierno, de un estado, de una fuerza militar, visualizar, amenazas, peligros, riesgos, y oportunidades, y estar, correctamente preparado, para, como recomienda, el alto pensamiento, estratégico, tener un paso adelante, dos pasos adelante, tres pasos adelante, del devenir, de la coyuntura, de la dinámica, de la realidad, de las amenazas, y los riesgos, un paso, dos, tres pasos adelante, prever, las amenazas, y los riesgos, por eso, yo le entrego, la universidad militar, bolivariana, esta segunda tarea, hacer un estudio, actualizado, objetivo, científico, que sirva, como base, de la documentación, para la toma, de decisiones, y de los documentos, de apoyo, pedagógico, para la formación, de nuestros oficiales, y nuestros cadetes, de los conceptos, de guerra, multiforme, multidimensional, de carácter, no convencional, y su formato, de aplicación, contra Venezuela, todas las respuestas, que nuestra patria, ha dado, para salir adelante, para neutralizarla, pero sobre todo, pido, recomendaciones, del más alto nivel, de los pasos, que faltan por dar, para que Venezuela, tome el carril, de la recuperación, definitiva, de la superación, de sus problemas, y del desarrollo, de nuestro sueño, la Venezuela potencia, de nuestro sueño, dirá, el general Osorio, me salió trabajo, levanten la mano, los profesores, asesores, de la universidad militar, por favor, si, les salió trabajo, a ustedes, a todos, y las cosas, no son para dentro, de un mes, todo esto, como dice, nuestro amigo, Walter Martínez, en pleno desarrollo, Walter, saludo, Walter Martínez, y dosier, esto es un proceso, en pleno desarrollo, donde necesitamos, recomendaciones, de calidad, sustentadas, basadas en la realidad, para, maniobrar, para defender, a nuestra patria, para resolver, problemas puntuales, para reforzar, redoblar, el trabajo, en áreas vitales, del país, Venezuela, es un ensayo mundial, hoy por hoy, compañeros, y compañeras, somos, el centro, del ojo, del huracán, en Venezuela, se está determinando, el futuro, de la humanidad, en lo que pase, en Venezuela, se, decidirá, lo que pase, en América Latina, y el Caribe, y lo que pase, con los pueblos, del tercer mundo, con los pueblos, del sur, del planeta, la resistencia, de la revolución bolivariana, frente a los embates, del imperio gringo, y las oligarquías, latinoamericanas, está, escribiendo, páginas, gloriosas, de historia, y hoy, por hoy, es la admiración, de hermanos, y hermanas, de todo el mundo, que ven en Venezuela, el ejemplo, de que si se puede, Venezuela, le está diciendo, al mundo, si se puede ser rebelde, si se puede ser independiente, si se puede caminar, con pies propios, y si se puede, resistir y vencer, al imperialismo norteamericano, si se puede, Venezuela, si se puede, mundo bueno, si se puede, si se puede, yo espero, además, porque, la calidad metodológica, de los documentos, de la elaboración teórica, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, pero en especial, de la Universidad Militar Bolivariana, es del más alto nivel, de lo que yo, conozco en el país, el más alto nivel, científico, cultural, político, ideológico, la visión de Estado, Venezuela tiene, en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, una reserva moral, e intelectual, del más alto nivel, por eso es que digo, que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, no puede estar a un lado, no puede estar en la retaguardia, ustedes, queridos hermanos, y hermanas militares, tienen que estar, a la vanguardia, de la batalla, que está dando Venezuela, por su derecho histórico, a existir, independiente y soberana, a la vanguardia, moral, intelectual, militar, social, a la vanguardia, eso es una directriz vital, de las recomendaciones estratégicas, en el análisis, del modelo de guerra multiforme, multidimensional, de carácter no convencional, que se aplica contra Venezuela, como la Fuerza Armada, otra vez, en la historia, es la columna vertebral, y está a la vanguardia, de la propia existencia, de la república, en mayor valor, que tiene nuestra Fuerza Armada, ustedes saben cuál es, la conciencia histórica, que tiene, la moral, que tiene, es el arma más poderosa, que se tiene, no son los misiles, que son, buenas armas, no son los Sukhoi, que son buenas armas, la conciencia histórica, y la moral, de quienes portan, esos misiles, de quienes, conducen, esos tanques, esos aviones, de quienes llevan, los fusiles, de quienes recorren, fronteras, infinitas, la conciencia histórica, y la moral, es el arma, más poderosa, que hoy tenemos, en la Fuerza Armada, Nacional Bolivaridad, y en nuestro país, en nuestro pueblo, sé lo que digo, en nuestro pueblo, por eso es muy importante, identificar, comandante estratégico, aprovecho esta oportunidad, ha recibido, un documento, de análisis, muy contundente, de la comandancia, estratégica operacional, sobre los últimos, acontecimientos, en Colombia, y el lamentable, recrudecimiento, de la guerra interna, que lleva 70 años, Venezuela, ha sido, país garante, constructor, de la paz, en Colombia, nuestro, canciller, ha pedido, a los países garantes, y participantes, del acuerdo de paz, de Colombia, que tomemos, iniciativa, para retomar, el camino, de la paz, el gobierno, actual de Colombia, no quiere la paz, quiere la guerra, quiere la violencia, y lo lamentamos, y ahora, quiere acusar, a Venezuela, de ser el causante, de una guerra, de 70 años, en Colombia, y lo digo, como comandante en jefe, esa guerra, es de Colombia, y lamentablemente, está recrudeciendo, a pesar, de los acuerdos, de paz, hemos demostrado, nuestra vocación, de paz, y nuestro respeto, a la autodeterminación, y la soberanía, de Colombia, y lo seguiremos, demostrando, Venezuela, ha sido víctima, 70 años, de la guerra, en Colombia, tenemos, 6 millones, de colombianos, en Venezuela, no es poca cosa, 6 millones, que han unido, han huido, de la guerra, de la violencia, en la frontera, somos víctimas, todos los días, de las bandas armadas, paramilitares, de los grupos generadores, de violencia, de los contrabandistas, recientemente, el gobierno de Colombia, sacó un decreto, para legalizar, todos los carros, que se roban, en Venezuela, ustedes lo sabían, legalizaron, todos los carros, en un solo plumazo, con un decreto, promoviendo el delito, el atraco, el secuestro, en la frontera, Venezuela, tiene 70 años, siendo víctima, de esa guerra, y Venezuela, lo único que quiere de Colombia, y lo único, que le ha dado a Colombia, la revolución bolivariana, es, voluntad de paz, gestos de paz, sabemos, que hay una maniobra, para tratar, de escalar, un conjunto, de falsos positivos, y yo, llamo la atención, a nuestra fuerza armada, nacional bolivariana, de nuestro país, y a la comunidad internacional, el gobierno de Colombia, no solo, que ha metido a Colombia, en una guerra, que recrudece, sino que ahora, pretende, un falso positivo, para agredir a Venezuela, y empezar un conflicto militar, contra nuestro país, y que debemos hacer nosotros, esconder nuestra cabeza, debajo de la tierra, que debemos hacer nosotros, acobardarnos, no, nosotros debemos, ponernos, en alerta, nosotros debemos, desplegar nuestras fuerzas, y nosotros debemos, decirle al mundo, Venezuela es un país, de paz, soberano, y no aceptará jamás, ninguna agresión, que venga, del territorio de Colombia, ninguna agresión, de ningún tipo, no la aceptaremos jamás, se lo digo al mundo entero, si quieres la paz, prepárate, para defenderla, si quieres un país, soberano, prepárate para defender tu tierra, y es el juramento, noble, de corazón, que nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana hace, a cada instante, con el toque de oración, por eso que, vamos a tomar, un conjunto de medidas, para garantizar, la paz, y la soberanía, vamos a reforzar, un conjunto de medidas, he ordenado, al comandante estratégico, operacional, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y a todas las unidades militares, de la frontera, declarar, una alerta naranja, frente a la amenaza, de agresión, de Colombia, contra Venezuela, e iniciar, con motivo, de los 14 años, y las actividades, conmemorativas, de los 14 años, del comando estratégico, operacional, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, iniciar, el 10 de septiembre, hasta el 28 de septiembre, los ejercicios, militares, soberanía, y paz, en toda la frontera, occidental, de Venezuela, desde el Zulia, el Táchira, Apure, y Amazonas, para poner a tono, todo el sistema de armas, todo el despliegue operacional, la moral, y la actividad militar, necesaria, para que Venezuela, preserve, su seguridad, su paz, y su tranquilidad, así que le ordeno, al comandante estratégico, operacional, activar de inmediato, los ejercicios, soberanía, y paz, del 10 al 28 de septiembre, de este mismo año, en conmemoración, del aniversario, del comando estratégico, operacional, si quieres la paz, si quieres tu patria, prepáremonos, nosotros no nos metemos con nadie, al contrario, nuestro país es víctima, de los distintos grupos, generadores de violencia, lo saben los oficiales, que han prestado, y prestan servicio, en la frontera, Venezuela quiere paz, para recuperarse, para desarrollarse, y sobre todo, paz con Colombia, nuestra hermana, nuestra hermana en Bolívar, deben saber, las fuerzas militares, de Colombia, y el pueblo de Colombia, que Iván Duque, está preparando, una agresión, contra Venezuela, y hay políticos, venezolanos, como la asamblea nacional, la de Caburguesa, que promueven, esa agresión, contra nuestro territorio, traición, traición, y más traición, esa es la realidad, traición, y traición, a nuestra Venezuela, aquellos que promueven, y aplauden, la posibilidad, de una agresión, contra nuestra sagrada tierra, contra nuestra sagrada patria, Venezuela, ha sabido, enfrentar, todas las coyunturas, y la sabremos enfrentar, con sabiduría, con inteligencia, con coraje, con valentía, y siempre, con el amor más grande, a nuestra patria, si algo debe guiar, siempre, nuestros pensamientos, y nuestras acciones, es el amor infinito, que tenemos, por el derecho de Venezuela, a la grandeza, al desarrollo, al futuro, ese amor, hoy nos guía, 209 años, de la creación, de nuestra academia militar, ese amor, hoy nos guía, 9 años, de esa decisión genial, de fundar, la universidad, militar, bolivariana, bolivariana, mucho andado, en el trayecto, de estos 9 años, el país, espera, mucho más de ustedes, mucho más de ustedes, fuerza armada, nacional bolivariana, el país, espera, todo, de nuestra fuerza armada, nacional bolivariana, por la paz, por la integridad territorial, por el derecho al futuro, y por la vida, de nuestro pueblo, que esta universidad, militar bolivariana, se cubla, de gloria, en los años, que está por venir, felicitaciones, señores oficiales, sigan adelante, con mucho empeño, con mucho amor, y mucha pasión, y digamos hoy, a los 209 años, de nuestra academia militar, y a los 9 años, de la universidad militar, bolivariana, digamos con sentido, amor, pasión y lealtad, Chávez vive, independencia, y patria socialista, el sol de Venezuela, nace en el sequivo, y digámosle, a la oligarquía colombiana, y al imperialismo norteamericano, leales siempre, leales siempre, hasta la victoria siempre, muchas gracias, felicitaciones a todos, y a todas, muchas gracias. Presidente, queremos hacer la entrega, de este presente institucional, a usted, señor Nicolás Maduro Moros, Presidente Constitucional, de la República Bolivariana, de Venezuela, Comandante en Jefe, de la Fuerza Armada Nacional, Bolivariana, por una representación, de cadetes, de esta Universidad Militar, Bolivariana de Venezuela. Patria sigue, independencia, y patria socialista, viviremos y venceremos, el sol de Venezuela, nace en el sequivo, leales siempre, traidores nunca, mi Comandante en Jefe, buenas tardes, buenas tardes, permiso para hablar con usted, en nombre, de los integrantes, que conforman, nuestra gloriosa Universidad Militar Bolivariana, de Venezuela, me dirige usted, para dar nuestras palabras, de agradecimiento, por su excelente, lección magistral, que nos dicta, de motivación, para seguir formándonos, hacia la independencia, soberanía, de nuestra patria, asimismo, le hacemos entrega, de un presente institucional, donde podemos notar, que se encuentran, cuatro campos, de diferentes colores, que determinan, y representan, los componentes, de nuestra Fuerza Armada Nacional, Bolivariana, además, contamos con la imagen, de nuestro padre, de la patria grande, nuestro libertador, Simón Bolívar, y de nuestro fundador, el comandante supremo y eterno, de la revolución bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías, así también, mi comandante en jefe, le entregamos, un discurso, en honor, a su lealtad, por su excelente, lección magistral, conmemorando, los novenos aniversarios, de nuestra Universidad Militar Bolivariana, muy bien, lo acepto, muy complacido, muy motivado, y muy contento, porque sé que estamos, en el camino correcto, muchas gracias, Chávez vive, independencia, y patria socialista, el sol de Venezuela, nace en el sequino, leales siempre, mi comandante en jefe, permiso, para mandar a retirar, un 지원, conmemorando, muy bien, reempeza mucho, a ver, a ver, a ver, que esco bonito, para llevarlo, para mi casa, bueno, a ver, está por aquí, va, 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 En este momento el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana recibe este presente institucional por parte de los cadetes de la Universidad Militar Bolivariana. A propósito de lo que ha sido este acto y esta elección magistral que ha dirigido el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en estos espacios, celebrando el noveno aniversario de la creación de esta universidad. Veíamos allí la entrega de este cuadro donde se encuentra la representación de los cuatro componentes que conforman la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y también un discurso. Lo vemos allí a través de las imágenes, el estrechón de manos y el saludo por parte del jefe de Estado venezolano a cada uno de estos cadetes en representación de los integrantes de esta importante alma mater. Asimismo podemos destacar lo que ha sido el discurso y la clase magistral del jefe de Estado venezolano donde hacía ese exhorto a todos estos cadetes y todos los integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a seguir en esa formación ardua para defender la nación y soberanía de nuestra patria. Asimismo dirigía o realizaba la exhortación de tareas como lo es la realización de estudios de alto. ¡Invidencia y patria socialista! ¡Viviremos y venceremos! ¡El sol de Venezuela nace en el Esequibo! ¡Nace en el Esequibo! ¡Leales siempre! ¡Tahidones nunca! ¡Mi comandante en jefe, permiso para mandar a retirar! ¡Autorizado! ¡A la izquierda! ¡De frente! Señoras y señores, y con esta solemne actividad realizada en este día de hoy, en esta gloriosa universidad, así damos apertura al año académico 2019-2020 de nuestra Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. En todos sus niveles, por su amable atención, gracias, ha concluido el acto. Retirada de señor Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo parte. ¡Gracias!